Vamos a empezar a formular ¿Qué es un ión? Bueno, ya hemos visto lo que son iones Los átomos, por lo que sea, pierden y ganan electrones A algunos les gusta ganar Que son los no metales Porque son más electronegativos, traen con más fuerza los electrones Y luego hay uno que les gusta perder Que son los metales Y ya hemos visto que en la tabla periódica hay una escalerita Que es de aquí por abajo Que te señala los no metales de los metales A los no metales que ganan electrones se les llaman aniones Y a los metales se les llama cationes Vamos a empezar a formular aniones Que son no metales ¿Vale? Vamos a empezar con los aniones terminados en uro Para formular un anión terminado en uro Se pone El símbolo del elemento Y se le resta Y se ponen Tantas cargas negativas Como resulta Como resulta De restar 8 Al número de grupo Para esto tiene que tener una tabla periódica delante Chaval ¿Tienes una tabla por ahí? Pero esa no te la puedes llevar a tu casa Por ejemplo El fluoruro Fluoruro Pues tú te coges el fluor, ¿no? Y tú dices Vamos a ver Está en el 7, ¿no? Fluor está en el 7 Pues cojo 11 menos 7 es 1 Eso es el fluoruro Ya está Fácil Esto no es así porque yo lo diga Es así porque el fluor si te fija Tiene 7 electrones en la última capa Tiene 7 en la última capa Entonces con coge 1 ya es feliz El cloruro Cloruro Por igual Está en el 7 O sea menos 7 es 1 El Oxiduro A ver El oxiduro no existe ¿Vale? No existe Se llama óxido Está en el 6 Oso menos 6 es 2 ¿Mmm? Sulfuro ¿Tú te sulfuras mucho o no? Está en el 6 Nitruro Fíjate que estos son 2 No metales Está en el 5 Oso menos 5 es 3 Está aquí fácil, ¿no? ¿Qué no? Claro, no puedo hacer Ferruro Porque el hierro es un metal No cabe Y luego está Uno que a ti te gusta Que es el bromuro Porque te ríes Esto nos da lo que es el bromuro En la mili Estaban en la comida Bromuro Porque baja El deseo sexual Es así Así que Sí Estaban bromuro en la comida Y ya tú no estabas tan ¿Cómo? No, no, no Leyenda Eso es lo que tú te crees Si no, por luego Por la noche Todos los soldados Ahí descargándose Habrán dejado dormir